En medio de una semana intensa para la Fórmula 1, con los preparativos y el desarrollo de una de las competencias más promocionadas de los últimos años, como es el Gran Premio de Las Vegas, una noticia repercutió con fuerza dentro de la categoría más importante del automovilismo a nivel mundial. General Motors, uno de los llamados gigantes de la industria automotriz y con prominente presencia en el automovilismo, anunció su intención de ingresar como proveedor de motores en la Fórmula 1 a partir de 2028, pero la noticia pasó prácticamente desapercibida para Liberty Media, quien no se pronunció ante el resonante anuncio de un nuevo motorista en el campeonato de Fórmula 1. ¿Cuáles son los planes del fabricante norteamericano? ¿Sigue en pie el proyecto de Andretti en la Fórmula 1? ¿Cuál es la posición de la categoría ante la irrupción de los norteamericanos? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. Por todos es sabida la intención de la Fórmula 1 de ampliar sus horizontes y atraer nuevos equipos y fabricantes a la categoría, seduciéndolos con el profundo cambio reglamentario de 2026 que promete simplificar el desarrollo de chasis y motores, además de mostrar predisposición para albergar nuevos equipos, con el objetivo de extender su grilla de 10 escuderías a 11 o 12 como máximo en un futuro cercano. Con el regreso de Honda en 2026 bajo el ala de Aston Martin, el apoyo de Ford al proyecto Red Bull Powertrains en la misma temporada, más la presencia ya consolidada de Ferrari, Mercedes y Renault como proveedores de impulsores, esta semana se anunció que en 2028 puede incorporarse una nueva marca a esta lista, General Motors. El gigante automotriz estadounidense, que bajo su ala tiene marcas como Chevrolet o Cadillac, elevó su propuesta ante la Fórmula 1 y, en caso de aprobarse, llegará en 2028 con la nueva reglamentación de chasis y motores ya consolidada en la categoría. En los planes existe también la posibilidad de crear un equipo 100% norteamericano, con los motores de General Motors inscriptos bajo la marca Cadillac y la estructura de Andretti, quien ya tiene el aval de la FIA para ingresar en la Fórmula 1 y se encuentra actualmente analizando cuándo será su irrupción en el máximo campeonato de automovilismo a nivel mundial. Recordemos que, en enero de 2023, Andretti y Cadillac firmaron una asociación para trabajar en conjunto en caso de un hipotético arribo a la Fórmula 1 por parte del equipo estadounidense. El plan que mantienen General Motors y Andretti para desembarcar en Fórmula 1 se mantiene con los lineamientos originales. En caso de aprobarse definitivamente el ingreso del equipo, lo hará como una escudería en cliente en primera instancia que empleará alguno de los motores ya presentes en la categoría, como Honda o Renault. Y luego, en 2028, cambiarán a Cadillac para ser el equipo 100% oficial del fabricante estadounidense. Todo esto, claro, si se aprueba el ingreso de Andretti a la categoría. Porque General Motors declaró que no tiene intenciones de proveer motores a otros equipos. ¿Ingresan con Andretti o no ingresan a la Fórmula 1? Sin embargo, existe una notoria reticencia de la Fórmula 1 con General Motors. La noticia del posible desembarco del grupo automotriz como proveedor de motores pasó inadvertida para la categoría, quien no se pronunció al respecto en su sitio web o redes sociales, pese a encontrarse en Semana de Gran Premio y, para agregar, en suelo norteamericano. Como contraparte de esta situación, cuando Ford hizo oficial su asociación con Red Bull para el proyecto Powertrains de 2026, la propia Fórmula 1 celebró este anuncio declarando que era un hecho histórico y disruptivo para la categoría, algo que no se repitió con el fabricante anunciado el pasado martes. ¿Acaso la Fórmula 1 no tiene interés en el desembarco de General Motors? Una posible respuesta a esta pregunta es que la Fórmula 1 ignora General Motors porque, de la mano de ellos, viene Andretti, un equipo que ha agotado todas las instancias para ingresar a la categoría y, desde el primer momento de su manifestación de interés para llegar al campeonato, mantuvo declaraciones polémicas con Liberty Media y FIA para asegurar su ingreso a la Fórmula 1. Las constantes idas y vueltas por ambas partes, hasta llegar a la aprobación definitiva, despertaron recelo en la dirección de la categoría, quienes se encuentran en una marcada contradicción. Quieren un undécimo equipo en la grilla, pero no quieren a Andretti. Pese a ser, de todas las propuestas presentadas para ocupar el nuevo cupo, la más factible en todo aspecto, ya sea logístico, económico o deportivo. Los antecedentes del equipo en otras disciplinas o categorías de automovilismo, el respaldo económico que poseen detrás, el apoyo de un gigante automotriz como General Motors e incluso la historia ligada a la escudería y su icónico apellido, parecen no ser importantes para la Fórmula 1, quienes se muestran en contra de la llegada de Andretti, además de despertar recelo entre las escuderías ya presentadas en el campeonato. Existe una opinión dividida entre los equipos, hay quienes apoyan el desembarco de Andretti y General Motors y otros que no están de acuerdo. En el mediano o largo plazo, todas las partes involucradas deberán definir sus acciones a futuro. Andretti deberá presentar un proyecto concreto para ingresar a la categoría y que garantice una estabilidad convincente para poder competir y la Fórmula 1 tendrá que decidir si aprobar su ingreso o no. El afán de expansión de la grilla de Fórmula 1, limitada a 20 coches desde 2017, y la posibilidad de abrir nuevos mercados con la irrupción del nuevo fabricante de su equipo, parece abrirle las puertas a la llegada de Andretti y General Motors, pero también su propio nombre parece cerrárselas. Será cuestión de tiempo para saber la decisión final que tomarán FIA y Liberty Media sobre el proyecto Andretti, Cadillac y General Motors en la máxima categoría del automovilismo. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También, seguinos en redes sociales y en nuestro sitio web para estar siempre informado con las últimas noticias de lo mejor del deporte motor a nivel internacional. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!